Hemos estado ahorita trabajando en eso, ya están solo para notificarles de las sanciones. Las multas. Las multas o millonarias, o sea, ahorita... ¿De cuánto a cuánto, más o menos, pudieses vender una multa? Entre 200 a 300 salarios mínimos. ¿Y eso por qué? ¿Por el acaparamiento? No, por la usura. ¿Por la usura? Sí. O sea, todas están, las 14 están metidas por usura. Sí, porque imagínense que el año pasado había un fenómeno. Solo se estaba produciendo un millón y medio, habían de gallinas ponedoras, de huevo. Y ahorita, en estos instantes, andamos alrededor de 7 millones de gallinas ponedoras de huevo. Entonces, existe una sobreproducción avícola. No habíamos llegado ni a alcanzar esta cantidad de producción avícola. Y los huevos, más bien, deberían de andar entre un rango entre 60, 70. Lo más caro, 80 lempiras. Cartón. El cartón de huevo. ¿Y usted cree que va a lograr mantener esos precios hasta la época navideña, ya diciembre? Esta es una guerra. Y yo no descanso de lunes a domingo. Ahí andamos haciendo los operativos. Monitoreando de manera incógnita ahí. Y... Y yo no descanso de lunes a domingo. ¡Ah! Gracias por ver el video